Amigos vamos a cambiar de tema, nos vamos a involucrar también con el automovilismo El domingo de semana se vivió intensamente la tercera válida de la Copa o del Campeonato de Rally Dobles Esto en Iahuarcoche, importantes máquinas que se dieron cita allí en diversas categorías Tal vez el caso de 0 a 1250 centímetros cúbicos, se concentró allí quizá la mayor participación Lo mismo también hasta 1550 centímetros cúbicos, luego hasta 2000 centímetros cúbicos Que por ende pues estuvieron en el mano a mano entre el piloto Eduardo González y Luis Mena Y donde la gran ataxoso de todos para Inmobura se dio en la categoría de 0 a 1250 Donde estuvo allí la presencia de Fausto Jaramillo Jr. y Luis Benavides Dar cuenta de que esta competencia es catalogada como la más extrema dentro del automovilismo Y que tiene la opción de que el público pueda apreciar casi al 100% Allí enfocados o ubicados en la tribuna 2 del automo internacional de Iahuacocha Porque intermedio del automo está esta pinta tan hermosa que se lo puede apreciar desde diferentes sectores En cuanto a la presencia de máquinas, alrededor de 36, 37 estuvieron allí en grilla de partida Obviamente allí mezclados también con los cuadrones que fueron también la atracción Los prototipos que en definitiva dan allí la sensación de que se van a virar Pero no era así, tienen absolutamente controlados los pilotos Christian Zagad y Luis Mascud en los prototipos fueron los que mejor rendimiento tuvieron Y revisando en sí cada una de las categorías, los lugares, las ubicaciones se registraron así En la categoría de 0 a 1250 centímetros cúbicos El primer lugar fue para Fausto Jaramillo Jr. El segundo lugar para Luis Benavides y el tercer lugar para Víctor Quispe En la categoría de 1.251 hasta 1.550 centímetros cúbicos Primer puesto para Mario Ceballos A propósito de Mario Ceballos se viró su vehículo en lo que correspondió a la primera máquina Para la segunda ya inclusive tuvieron que hacer trabajos mecánicos en su vehículo Y sin embargo pudo recuperarse y alcanzó el primer puesto en esta categoría El capitalino entonces se adjudicó el primer puesto en esta tercera valida Seguido de Carlos Navarrete y Diego Buendía Cabe resaltar también de que acá en este circuito de 3.5.6 metros en definitiva Casi llegando a los 4 kilómetros tiene el circuito de esta pista Parten dos máquinas a su vez el mejor tiempo va accediendo Va clasificándose hacia lo que es ir superando Y hasta llegar así a determinar cuál es el vencedor absoluto Y la pista en sí tiene también asfalto Pero un 80% lo que corresponde allí a tierra específicamente Podemos divisar diferentes sectores de acuerdo también a las cámaras dirigidas por parte de Nuestro compañero Sebastián Echeverría Revisando nuevamente las categorías en lo que corresponde a los jeeps y camionetas Ahí destacó la presencia de Jorge Erazo Mientras que en los cuatro tiempos que hacíamos mención Cristian Zarade fue el vencedor absoluto Seguido de Luis Mascut y Roberto Pozo Y en los cuadrones nuevamente volvió el imbabureño Cristian López A ganar este tipo de competencias Y nos decimos volvió a ganar porque se mantuvo un tanto alejado por cuestión de lesiones Y en definitiva reaparece también en la primera posición En esta primera de las tres que se han desarrollado Es la única que ha intervenido y tendrá que buscar el campeonato en las dos subsiguientes que se avecinan Ahí podemos apreciar a una de las máquinas que también estuvo buscando La mejor marca posible para estar entre los mejores Y que a la postre les significaría estar precisamente generando también atracción Para nuestra querida afición que asistió en forma importante Sobre todo en los graderíos, en los sectores aleganos también de la pista Se pudo allí ver buena respuesta de aficionados Y eso es motivante para los pilotos De tal forma, de tal manera de que este fin de semana se pudo tener en cuenta la atracción Y ahí como ustedes pueden apreciar en cuanto corresponde a esta pista Tiene un túnel y a veces se da la coincidencia de que un vehículo va por arriba y otro por debajo Y ahí es donde de verdad se siente la adrenalina de los aficionados también Cuando aprecian este tipo de imágenes Bueno, ya al cierre mismo de esta competición Ahí podemos apreciar ya la presencia y sobre todo la llegada a la meta por parte de Cristian López Vamos con las reacciones correspondientes de nuestros pilotos Es súper sorprendida, primera vez que me invitaron a esta pista Es increíble, es una de las mejores pistas que hay de rally de acá del país Te comentaba uno de los organizadores que hay una pista en Quito muy parecida Pero que esta es infinitamente superior Un poco el piso un poco suave pero está increíble Además me parece súper bien que sigan incrementando nuevos tipos de actividades Nuevas opciones de lo que es el rally acá en Imbaura ¿Su máquina qué características tiene? Es un cuadrón KTM SX del 2009 ¿Algún cuota tiempo en el desarrollo de la competencia? Está muy suave la parte de los redondeles de la tierra y casi me dio un trompo Nada más, o sea, había que correr con mucho cuidado porque estaba un poco suave la tierra Pero ahí una experiencia increíble Bueno, la carrera en sí es emocionante El circuito es hermoso El carro estuvo a punto desde el día de ayer, se hicieron las cosas bien Y hoy gracias a Dios se dieron los resultados Porque la pista incluso estaba un poquito ya dañada cuando ya salimos los puestos de atrás Pero sí, sin ninguna novedad estuvimos corriendo con Willo Enríquez Que me está enseñando para tener un nivel mejor de competitividad en lo que es el rally Vemos que el copiloto trabaja intensamente también, sobre todo al momento de las curvas Claro, él es el que ayuda a decir la derecha, izquierda, vamos, acelera, afloja En esta es muy cerrada, muy abierta Pero el piloto pone su parte y el copiloto es un 50-50 Fue un error en lo que es la hoja, bueno en la hoja, sino corriendo Entré en la curva un poco rápido y muy mordido Lastimosamente el talud me golpeó en la parte de adelante y eso hizo que el carro se levante Ventajosamente no fue nada, no pudimos terminar porque tuve un problema con la dirección Pero vamos para la segunda y vamos a ver como nos va Bueno, esta competencia fue una, está súper buena la pista Está en las mejores condiciones, un poco resbalosa en algunos sectores Pero en muy buenas condiciones Exigente pero no Sí, es un poco exigente, un poquito técnica por lo resbalosa que está en algunas partes Pero en el campeonato, ¿cómo se encuentra? Bueno, esta es la primera que corro, los problemas de salud es la primera que corro Y perdí dos válidas anteriores Hay dos más que de pronto ahí puede recuperarse, ¿no? Sí, tal vez que sí puedo, puedo entrar, voy a seguir corriendo, voy a tratar de seguir corriendo A ver si puedo quedar campeón ¿Lo que se viene más adelante, Cristian, aparte de este campeonato? Bueno, voy a seguir corriendo, me voy a dedicar nuevamente a correr nacional de cross Y hard scrum, que es lo fuerte mío Bueno, suerte y saludos a la afición también que vino el día de hoy con buen número Sí, muchísimas gracias a todos por haber venido